Bajo de las calles ven, bajo de las calles ven y en todas las aguas, no ven y en todas las aguas, no ven y en todas las aguas, no ven. Otaba leña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador Otaba leña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré Te juro que no olvidaré, toda belleza que encontré Otaba leña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador Otaba leña de mi amor, mañana vuelvo a mi Ecuador Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré Con gran amor yo partiré, seguro que te encontraré Nunca lluvia, huy escapí, ama tú caí huy alza mí Nunca lluvia, huy, tariz gata, tu cuy 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 aniquí Juro, 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 juro ¡Qué rico! ¡Así, eso no! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Sabor! ¡Exiéndote! ¡Ajá, ajá! ¡Rica! ¡Siega, prándate! ¡Bien, sal! La luz del ancho Trabajamos malos Todas기를 tejemos Cieres Ayújas Talley Amanipalos Peñ脱 Bijan Men rνas Estoy putin Zúllevar Lleva Dale el favor, dale el favor, dale el favor Chiquita y rata Frente, que frente, 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 frente Vale, chiquito Ricos, 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 ricos Un saludo, un saludo, un saludo Yo, 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 yo que era, baby Yo, 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 que pibicachi Yo, yo que era, soy Otaba leña de mi amor Mañana vuelvo a mi Ecuador Otaba leña de mi amor Mañana vuelvo a mi Ecuador Con gran amor yo partiré Seguro que te encontraré Con gran amor yo partiré Seguro que te encontraré Te juro que no olvidaré Toda belleza que encontré Ay, mi vida, les adoro Todos los días te añoro Dale, 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 mambo Mambo, rica Chúpate, chupita Chupita mía Pégate, 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 paga Yo no sé si volveré Guay, ay, 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 me quedaré El destino me oirá Con el tiempo bailará Ay, guambrita de mi amor Tu carita es bella flor Tus labios de pura miel Hoy mismo quiero beber Hoy mismo quiero beber Raza te canta así Sacuadito rap, shaker rap, shaker rap